This is the remix, DJ Lore Bombas. Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das malo. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Y todo lo que tú te pones es caro. Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy el paro. Me paso viendo para top de tu Instagram, te quiero solo para mí. Soy Egoí, no creo en la tinencia, yo no soy la banderita. Pero si te cuento como peito de esta pija. Yo me senté, estoy como calletece. Yo soy que seas tan perece. Yo soy la mía de lo que es chile, yo te caí, estoy en el trecho. Siempre estoy en tu story, junto a tu rap story. Suelta como antes, como Rory. Y tu mamá es marihuana. Y tu mamá es tan sana, baby. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Todo lo que tú te pones es caro. Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das malo. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Y todo lo que tú te pones es caro. Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy el paro. Todos días sabré que me explore. Que tengo novios son rumores. Papi, pero en todos tengo nobres. Mi cuerpo bien cabrón, que ya veo solidas mayores. Boteo fotos y siempre le da like. Quédate de pronto pa' salte a tu like. Nos lima frente a el cuerpo en la mano. Haciendo los squads pa' ti en un like. Atrévete, te como callete. Y pasa un par de meses. Te mando el location. Prende conmigo y pide a tu provecho. Te necesitas. No sé cómo que no me has visto. Yo me hago loco, yo no insisto. Pero te como cuando necesito. Tú sabes que tengo el truquito. Te rizas como disimulas. Porque ya te vienes tú. Un secreto, un secreto con mi amor. Eres un marido y todo lo que sé yo. No sé de dónde saliste, pero es tan caro. Todo lo que tú te pones es caro. Nunca salgo en tu Instagram, pero tú no me das paro. No sé de dónde saliste, pero es tan caro. Todo lo que tú te pones es caro. Pero tú sigues me mueres. Por eso no te dores paro. This is the Remex. Villain Lore Bombas.